Rodeado de amigos, así posaba anoche Pedro Almodóvar en Londres, durante el homenaje que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebró en su honor en el mítico cine Carson's Ojo de la capital británica. Yo soy más tímido de lo que parejo, y en estos casos siempre me da un poquitito de... pero bueno, ya una vez que esté ahí, trataré de disfrutarlo. Entre los asistentes, algunos de sus más íntimos colaboradores, como el músico Alberto Iglesias, la actriz Rosy de Palma o su hermano Agustín Almodóvar. La admiración siempre ha sido renovada y cada película estimulante para hacer nueva música. Es que sus personajes, no importa los traumas que hayan vivido, no importa lo mal que lo hayan pasado, no importa las tragedias o todo lo que les suceda, siempre de alguna manera tienen un espíritu de sobrevivientes y siempre se reponen a todo. Y bueno, este tipo de cosas, yo creo que te animan mucho a seguir, sobre todo cuando el trabajo de Pedro como artista y como director ha sido siempre tan autónomo y tan independiente. El homenaje quiso, según palabras de la Academia de Hollywood, reconocer el aporte de Almodóvar al séptimo arte. Una relación intensa, pues ha estado varias veces nominado y ha ganado dos premios Oscar, uno por el guión de Hable con ella y otro a la mejor película de habla no inglesa, Por todo sobre mi madre.